En el 2014, Miriam Rodríguez Martínez se convirtió en una mamá detective. Unos delincuentes secuestraron a su hija y ella misma, sin ayuda de las autoridades, se dio a la tarea de atrapar a cada uno de ellos. Miriam enfrentó a varios miembros de un cártel de narcotráfico. Ella investigó, persiguió, amenazó y se disfrazó para infiltrarse y atrapar de esta manera a los responsables del secuestro y asesinato de su hija. Lamentablemente, los secuestradores se escaparon de la prisión y más tarde asesinaron a Miriam. La historia de Miriam fue tan inspiradora que inspiró a la directora rumana Theodora Mihai a realizar su película La Civil. Hola, ¿qué tal cinéfilos? Yo soy Carlos, pero ustedes ya saben que pueden llamarme Charles y el día de hoy hablaremos de la película La Civil. Como ya adelanté, lo primero que hay que saber es que esta película está basada en una historia real. La película nos cuenta cómo Laura es secuestrada por el cártel del norte en México y su madre Cielo, que es la representación de Miriam, pues inicia su propia investigación para esclarecer la desaparición de su hija. En la vida real, no fue Laura la que desapareció, fue una chica llamada Karen Alejandra Salinas Rodríguez, quien desapareció a sus 16 años en enero de 2014 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde ella vivía. Ella se encontraba a bordo de su vehículo cuando varios sujetos le bloquearon el paso y se la llevaron secuestrada. Posteriormente y después de cobrar varios rescates a cambio de su libertad, Karen fue asesinada. Y tanto en la película como en la vida real, la madre se dedicó a solo un objetivo, encontrar a los asesinos de su hija y llevarlos uno a uno tras las rejas. De hecho, en todo ese año de 2014, la madre se convirtió en una detective porque pasó de sus actividades cotidianas a armarse con una pistola, tarjeta de identificación falsas y varios disfraces. Se convirtió en una detective que desafió a un sistema en el que suele prevalecer la impunidad criminal. En la vida real, Miriam Rodríguez rastreó a los responsables del secuestro y asesinato de su hija. La mitad de ellos ya estaban en la cárcel, pero no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, sino porque ella lo siguió por su cuenta. De hecho, Miriam se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y hasta funcionaria electoral. Con todo ello, consiguió los nombres y las direcciones, inventó excusas para conocer a las familias de estos sujetos y hasta se relacionó con las abuelas y los primos, quienes les daban sin saber los más mínimos detalles de aquellos sujetos. Miriam conoció hasta los hábitos de estos hombres, sus amigos, sus ciudades de origen y hasta su niñez. Por ejemplo, sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, uno de los sujetos involucrados había vendido flores en la calle. Cuando fue por él, había vuelto a ese oficio y lo atrapó en el paso fronterizo donde fue arrestado. En tres años, Miriam capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir el rescate. Trataba de una larga lista de criminales que buscaban dejar esa vida dedicándose a otras ocupaciones. Uno había renacido como cristiano, otro se dedicaba a ser taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y uno era una niñera. Tras la detención de todos estos sujetos, Miriam Rodríguez solicitó protección al gobierno, ya que ella temía que el cártel finalmente se hubiese hartado de sus actividades y la atacara. Pero fue en marzo de 2017 cuando más de 20 presos se escaparon del penal en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde también se encontraban los asesinos de Karen y los que atrapó Miriam. Tres de ellos acudieron a su domicilio y la asesinaron. Lo más irónico de esta situación y lo más triste es que la asesinaron un 10 de mayo de 2017, en pleno Día de las Madras. Es por eso que la cineasta rumana Teodora Mihai explicó que buscó hacer esta película como una clase de homenaje, como una clase de recuerdo para que las personas sepan todo el esfuerzo que hizo Miriam en su vida. ¿Pero qué tal está esta película? Vamos primero con lo bueno de esta cinta. Y debo decir que pese a que la directora es extranjera, exhibe de manera muy fiel la cotidianidad mexicana. Me refiero a que no se escapa de nada cada una de las costumbres que tenemos en México. Desde la relación entre una madre y una hija, hasta la relación que tienen los militares con los ciudadanos mexicanos. Me gustó mucho que se usaron de manera adecuada los regionalismos, así como cada una de las frases que se ocuparon en los diálogos de esta cinta. Si quizás tú no supieras que esta cinta estuvo dirigida por una cineasta extranjera, pues no lo notarías en realidad, porque la película tiene una esencia mexicana. De principio a fin, la película se siente como un producto mexicano realmente, porque no encontramos ningún resquicio o algún espacio que se sienta como un cabo suelto, en el que quizás tú digas, bueno, esto no es tan mexicano, ¿por qué no? Toda la película tiene una esencia, un aroma muy, muy mexicano. Y parte de ello lo podemos ver desde el principio, porque la directora empieza con la relación entre la madre y la hija, cómo es que ellas se llevan y cómo es que ellas dos se hablan. Así como el contexto en el que hay un padre ausente, algo que pues es algo muy común en nuestro país. Pero lamentablemente al hablar de México y resaltar sus cosas bonitas, las tradiciones que tenemos, nuestra calidez, también hay que hablar acerca de pues el lado oscuro que hay en nuestro país. Y aunque la directora pues sí lo muestra fielmente, las cosas bonitas y las costumbres también muestra la crudeza, algo que verdaderamente yo agradecí. Y es que esta cinta no es la primera que tiene ese estilo. Recordemos que ya durante los últimos años, durante la última década prácticamente, hemos visto ya una serie de películas en las que la crudeza del narcotráfico, la violencia que hay en nuestro país, pues ya es exhibida de una manera pues muy gráfica, a veces hasta implícita en la película. Lo cual sí es lamentable, pero esta película es honesta al mostrarlo en su fidelidad, en su totalidad. Y sí, cinéfilos, es triste la situación por la que atraviesa México, la situación por la que atravesan muchos pueblos, pero parte de estos materiales nos ayudan a entender, a empatizar cuál es la situación por la que están atravesando muchos de los mexicanos. Desde los llamados levantones hasta los cobros de piso, que estos delincuentes hacen a varias personas que pues tienen un comercio en esas zonas. También la corrupción que existe de parte de las autoridades, quienes muchas de las veces están coludidas con el crimen organizado, y a veces también pues más que ser de una ayuda, pues se convierten en un obstáculo. Por eso es que la directora nos muestra de una forma muy concreta y con acciones y escenas muy concretas, como este martirio de perder a una hija, de no saber qué es lo que pasa con ella o dónde está, pues es un martirio que se extiende debido a que las autoridades no cooperan y no ayudan en nada al absoluto. Y precisamente eso también nos muestra cómo opera la delincuencia en nuestro país, cómo la vida de las personas pues es algo con lo que se puede negociar tan fácilmente, y pues eso, la verdad es que sí, nosotros llegamos a sentir ese peso, llegamos a empatizar en esa parte, porque nosotros llegamos a cuestionarnos cómo es posible que esté pasando esto. Pero más allá de irnos a un discurso moralista o de reflexión, la película más que nada, al principio, hasta la mitad podría decirse, busca más que nada que nosotros sintamos ese dolor, sintamos ese martirio, empaticemos, entremos en esos escalofríos que matan de ansiedad a las personas que no saben dónde están sus familiares y la película lo exhibe de una manera muy fiel y muy, muy real. De hecho, la directora no se va por un discurso sencillo en el que pues se sataniza totalmente a la delincuencia, sino que también nos muestra cómo es que el crimen organizado y la corrupción llegan a afectar a distintos niveles de la sociedad. A veces hasta el señor de la tiendita está coludido con el crimen organizado, pero quizás no porque él lo quiera, sino porque está amenazado de muerte, porque su familia está amenazada de muerte y pues las personas tienen que dar este derecho de piso. También me gustó que la película se siente como si la directora hubiera dado cierta libertad a sus actores para expresar todos sus regionalismos, para expresar pues su esencia como mexicanos, porque realmente en las actuaciones nosotros vemos varios guiños a lo que es nuestro estilo mexicano y creo que una de las escenas que más me gustó, no voy a darle spoilers, claro que no, pero quiero resaltar mucho el papel de los militares, quienes se desarrollan con una fluidez en la que tú crees que verdaderamente ellos son militares por la forma en la que se expresan. Y por ese camino creo que la película también imprime más que nada un sentido detectivesco. Muy pocas películas hoy en día de mexicanas pues ya abordan un estilo detectivesco y creo que esta película lo tiene al 100%. Y como no, si Miriam Rodríguez fue una madre que se convirtió en una detective para buscar a todos los delincuentes que mataron a su hija. Y en esta película tenemos ese sentido detectivesco. Y me recordó mucho al personaje de Mike de la serie Breaking Bad o Weather Cause Soul, donde pues este personaje es un personaje callado, áspero, pero sobre todo inteligente y astuto porque es un detective que tiene distintas digamos artimañas y estrategias para buscar a los delincuentes, para atraparlos, a veces para matarlos, interrogarlos. Y en esta película me recordó mucho, creo que hay muchas escenas que pueden ser paralelas de esta mujer, en esta película se llama Cielo, la que interpreta a Miriam. Y aquí vemos muchas escenas en las que Cielo se convierte en una detective, en una mujer que va en un auto que establece noches de vigilancia, establece artimañas para dar con los ladrones. Y de esa manera pues nosotros vemos a una mujer que está haciendo todo el trabajo de las autoridades. Sin embargo, debo decir que también faltaron muchas cosas en esta cinta. Debo decir que la relación entre Cielo y Laura, la madre y la hija, que representan a Miriam y a Karen en la vida real, pues no se profundiza más de 10 minutos. Creo que eso es algo que cogea mucho la película porque realmente no se siente que nosotros lleguemos a empatizar, a encariñarnos con estos personajes, los sentimos ajenos, no sentimos el peso del dolor de Cielo porque realmente la relación entre ellas dos dura 5 minutos. Creo que la directora ahí pudo extender un poco más esta parte. En mi parecer, pues creo que eso fue lo que faltó. La película en sí no es una película mala para mí, pero si hubiera que agregar eso, yo agregaría esa parte. Además de profundizar en esta relación, creo que también las actuaciones al principio se sienten un poco tropezadas porque pues sí vemos que las acciones o las emociones que ellos demuestran pues no son tan creíbles. Creo que las sentí muy tropezadas en el sentido de que los diálogos estaban algo forzados porque no tenían cierta, digamos, lógica con lo que estaba pasando. Y creo que si ustedes ven la película, quizás lo van a sentir al principio un poco extraño, un poquito fuera de lugar. No es que pierda el estilo mexicano como lo dije al principio, pero sí se siente un poco tropezado, un poco inverosímil los diálogos de esta cinta al principio. Y también debo decir que faltó mucho material de lo que pasó realmente en la vida real con Miriam porque ella hizo un esfuerzo gigantesco de verdad para atrapar a estos sujetos. Realizó muchas acciones en las que pues ella fue por cada uno de los sujetos que secuestró y asesinó a su hija y en la vida real ella se disfrazó hasta de funcionaria electoral, de trabajadora, de la salud, de encuestadora y eso aquí en esta película no se representa al 100%, se representa con algunas escenas de acción, pero realmente creo que faltó ahí hacerle un poquito más de justicia a Miriam y a todos sus esfuerzos. Fuera de eso, el final me pareció muy representativo, muy metafórico. Te quedas pensando y sabes que la película se siente como un homenaje, no se siente como una película morbo que busca exhibir la violencia y destacar qué es lo que pasó en el caso. No se siente como algo así, se siente más como un homenaje, como una despedida diría yo. Y creo que eso también me agradó. Con esto es que concluyo mi recomendación. Yo le daría cuatro estrellas y media. Creo que es una de las películas que más he recomendado apenas en lo que llevo de mi canal porque realmente me gustó la película en su estilo mexicano. Yo la siento como una película mexicana y de verdad se la recomiendo. Si son mexicanos tienen que verla, por favor, tienen que conocer este caso. Si no son mexicanos, por favor, también véanla, reflexionen acerca de lo que está pasando en estos tiempos y cómo esta mujer, Miriam, en la película llamada Cielo, pues fue una mujer que fue más allá, más allá de sus esfuerzos al darlo todo y cómo eso ha inspirado a muchas personas. Y bueno, esta fue mi recomendación, cinéfilos. Les pido a que se suscriban a mi canal, que dejen en los comentarios si ya vieron esta película, qué otra película mexicana les ha gustado. A mí una que me ha gustado mucho es una que se llama Sin Señas Particulares. La vi hace no mucho. La amé, me encantó. Pero bueno, déjenme ver sus recomendaciones. Suscríbanse, por favor. Y no olviden que no todo el cine comercial es malo y no todo el cine de arte es bueno.